Sé que la mayoría de personas que me consume por aquí en YouTube es un público que ya tiene un conocimiento bastante amplio de lo que son temas como OBS, Twitch y muchas cosas más. Pero sé que también muchas personas están tratando de empezar a hacer los directos y tal vez no tienen noción o quieren aprender cosas que no son realmente difíciles, pero para alguien que está empezando sí lo son. Así que el día de hoy te voy a enseñar algo bastante básico como puede ser crear tu primer clip en Twitch. Así que, empezamos. Los clips de Twitch se crean por un solo motivo, tratar de crear contenido fuera de esta plataforma. Porque Twitch no ha logrado integrar un apartado donde podamos ver solamente clips y podamos ir conociendo nuevos streamers gracias a esos clips. Así que la mayoría de personas los usan para poder editarlos y de ahí llevarlos a otras redes sociales. Seguramente algunas personas estarán diciendo, ok, ¿qué es un clip? El clip es un extracto pequeño que dura 30 segundos de una gran transmisión y te preguntarás, ¿y esto para qué te sirve? Pues para recopilar momentos graciosos o cosas curiosas que pasen en tu canal. Te voy a enseñar la forma más fácil de crear tu primer clip en Twitch. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro canal, vamos a situarnos sobre una transmisión pasada donde creamos que tengamos algún momento divertido que queramos compartir en otras redes sociales. Y digamos que en este momento se produjo un momento gracioso. En la parte de la derecha hay un apartado como un clip donde dice que si usamos el atajo de Alt más X podemos crear el clip. Pero más fácil, le damos clic aquí, empezará a cargar y nos dará un extracto de un minuto. Puedes hacerlo menos, puedes hacerlo de 5 segundos, de 9 segundos, de lo que tú quieras. Una vez que ya tengas el pedazo de clip que quieres recortar simplemente es poner algún nombre. Aquí tengo ya uno que dice muestra para el video, vamos a poner el mismo y le vamos a dar en publicar. Una vez que le damos en publicar va a aparecer este icono en la parte de acá abajo donde se está creando el clip. Y automáticamente nos saldrá esto para poder compartirlo ya sea en Twitter, Facebook, Reddit, copiar el link o simplemente descargarlo. Así de fácil ya tendrías tu clip, pero ahora creo que la mayoría de personas quieren llevarlo a otras redes sociales. Entonces lo que vamos a hacer es que, pues digamos, si tú quieres empezar a editarlo en Premiere, en DaVinci, en el editor que tú quieras, pues simplemente lo descargas y te lo llevas al editor. O si quieres darle un formato vertical para llevarlo a TikTok, Reels o Shorts, pues vamos a darle en clic al corto de papeles. Aquí si tú quieres puedes loguearte con Twitch, es mucho más fácil una vez que te logueas, pero para el video simplemente me traigo el link y lo pego aquí. Vamos a darle en obtener clip. En este caso, en este video yo estaba hablando de, me parece que del sorteo del mundial o algo así. Y en la parte de la derecha te da ya como un preajuste, unos recortes. Estos son de la versión plus, estos de aquí los tres primeros, este y los demás son de la versión gratis. Entonces podemos usar cualquiera de estos. En mi caso voy a poner este de aquí. Y primero dice que seleccionemos nuestra cámara. Llevamos esto a nuestra cámara, colocamos lo que queremos que salga y de una manera fácil le damos en seleccionar. Una vez seleccionado, en mi caso aquí yo estaba hablando de los grupos del mundial, voy a elegir esta parte y voy a darle en editar video. Una vez listo nos saldrá algo parecido a esto, como pueden ver nos da una pequeña previsualización de lo que se va a mostrar en los celulares donde más se consume estos contenidos. Una vez listo estaremos ya en la parte de acá en stickers, donde podemos poner nuestro nombre. Eso sí, esto es de la versión plus, recuerden que si quieren hacer esto pueden pagarlo. Pero bueno, lo que quisimos hacer es ponerlo en formato vertical y que la gente pueda ver nuestras ideas. Vamos a la parte de acá abajo y vamos a darle en render clip. Una vez escribimos render clip, aparecerá este pollito y acá abajo nos dice que el video se está renderizando. Una vez listo nos aparecerá este apartado, nos deja descargarlo, nos dice que si quieren podemos subirlo a YouTube Shorts desde aquí, a la nube. Entonces simplemente lo que voy a hacer en mi caso es descargarlo y tendríamos nuestro video ya aquí listo. No sé, sé que simplemente viniste buscando cómo se hacen los clips. Quise mostrarte qué es lo que tú puedes hacer con los clips y no solamente dejarlos ahí amontonados en Twitch. Espero que el video te haya gustado, en la descripción te dejaré la página que usamos, mis redes sociales por si quieres seguirme por ahí. Para que estemos más en contacto y sin más que decir pues nos vemos en el próximo video o stream. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!